presentamos Sinfo Noticias el noticiero estelar del reportero Honduras infórmate, denuncia, exprésate libremente comunícate a través de nuestra línea telefónica 2263-4372 o escríbenos a nuestro número en el WhatsApp 9914-0166 ahora inicia Sinfo Noticias desde Honduras para el mundo Buenas noches, buenas noches amigos de Sinfo Noticias es un placer saludarles a nombre de nuestro director Alex Espinal les saluda Manuel Avilés rogando al Todopoderoso nos mantenga bien de salud hoy es día viernes, hay una agenda bien apretada este día viernes pero lo que queremos decirles es que ya llegaron los hospitales móviles a Puerto Cortés a Honduras, exactamente a Puerto Cortés y están siendo desmontados al parecer el día de esta noche van a terminar de ser desmontados y de ahí van a pasar para la etapa de cotejación para ver si la papelería concuerda con lo que han traído ellos en el barco se ha criticado bastante inclusive don Adolfo Facucé el ex consul honorario de Turquía en Honduras él ha dicho de que no viene todo completo pero vamos a dejar que sean las autoridades hondureñas que están en estos momentos verificando la documentación con lo que traen los barcos si es correcto o no es correcto y van a tener que ser la fiscalía de turno la que vaya a tomar cartas en el asunto bien, vamos a decir también este día que se ha hablado bastante, se ha estado especulando bastante vamos a hablar de la comida, del frijol que es lo que está sucediendo con el frijol en Honduras miren, se ha especulado bastante pero hoy ha salido de Lima a decir que ha colocado 24 mil quintales hay 24 mil quintales para colocarlos en las tiendas Banasupro e inclusive ha dicho que en la feria del agricultor y el artesano también ha ubicado este para que este grano no sea vendido a más precio que lo tiene Banasupro si, se ha especulado bastante se ha dicho de que bueno, no ha especulado sino que en realidad si ha estado caro el grano ha estado caro en lo personal hemos comprado el grano y lo hemos comprado caro lo que si se dijo que el frijol se va a tener que vender en algunos lugares lo venden oígame bien, tiene varios precios se dice que Banasupro lo tiene a 13 lempiras la medida, la libra otros lugares lo tienen el mercado lo tiene a 17 lempiras el mercado normal los supermercados lo tienen a 21 lempiras a granel la asociación de pescadores de Omoa y Cortés están solicitando al gobierno de la república en tercera para que puedan liberar a tres compañeros de ellos que cuando faenaban en aguas hondureñas fueron capturados por autoridades beliseñas y estos no han sido retornados al país aún habiendo pagado la multa que se les solicitó más de 60 negocios han sido sancionados esto por alterar el precio del frijol ya que no se tiene que vender caro el producto porque hay producto en el mercado y las autoridades hondureñas han dicho que han puesto a la orden de Banasupro más de 24 mil quintales del frijol para que éste pueda venderse a un precio entre 13 y 17 lempiras la libra una femina fue capturada en la frontera entre Honduras y Nicaragua esta por querer introducir al país 138 cajas de pasta dental y 7 cajas de rasuradoras por puntos ciegos en la frontera la mujer ya ha sido opuesta a la orden de los tribunales y acusada por el delito de contrabando en perjuicio de la administración del estado dos sujetos son capturados por el tráfico ilegal de personas en la zona sur la detención se llevó a cabo por la policía de fronteras asignados a la unidad departamental policial número 6 fue a la altura de la aldea Rincones del municipio de Namasivo de Chiluteca según el relato de la policía los sujetos se conducían en un Toyota Pickup que venían de un punto fronterizo el primer individuo de 46 años de edad y de oficio mecánico el segundo tiene 56 años de edad y es de oficio comerciante ambos son originarios y residentes del triunfo de Chiluteca y se les decomisó el Toyota Pickup y dos celulares los cinco nicaragüenses que se conducían con ellos venían indocumentados los sospechosos ya están siendo sometidos al ministerio público de Chiluteca y los extranjeros fueron remitidos a las oficinas de migración para el trámite administrativo migratorio correspondiente con un monto de 1.8 millones de lempiras el hospital San Felipe ha recibido este día 150 tanques de oxígeno estos para ayudar a las personas que están luchando contra el coronavirus por otro lado el hospital San Felipe no había reportado decesos durante la semana pero el día de hoy una persona de 70 años lastimosamente perdió la batalla contra esta enfermedad de las 102 camas disponibles con las que cuenta el hospital San Felipe 80 de ellas están ocupadas pero el alivio es que de 10 a 12 personas se recuperan a diario y estas reciben el alta el doctor Harry Boo de la unidad metropolitana de salud reporta que de las 637 barrios y colonias sometidos a las pruebas salieron más de 9000 personas con positivo del coronavirus y las autoridades de salud reportan que más de 800 personas privadas de libertad están dando positivo por coronavirus entre varones y mujeres el jefe de pediatría del Instituto Hondureño de Seguridad Social ha reportado este día que 13 recién nacidos han dado positivo de coronavirus y 9 como sospecha a continuación las noticias internacionales la organización mundial de la salud aseguró este viernes que aún es tiempo de controlar la pandemia del coronavirus aunque el número de casos se ha duplicado con creces en las últimas seis semanas hay muchos ejemplos en todo el mundo que han demostrado que aunque la epidemia es muy intensa todavía puede ser controlada dijo a medio de comunicación el director general de la OMS Tedros Adhanom citando los casos de España Italia y de Corea del Sur el jefe de la OMS insistió una vez más en la importancia de aplicar pruebas de detección rastrear los casos y aislar a los pacientes para romper las cadenas de transmisión en otras noticias internacionales la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 555 mil 36 muertos en el mundo desde que se reportó su aparición en diciembre en China según un balance establecido este viernes a las 11 horas sobre la base de fuentes oficiales desde el comienzo de la epidemia se reportaron más de 12 millones 289 mil 840 personas en 196 países o territorios infectados por el coronavirus de ellas al menos 6 millones 565 mil 600 se recuperaron según las autoridades esta cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos después algunos solo lo hacen con las personas hospitalizadas y en gran cantidad de países la capacidad de testeo es limitada el dirigente chavista Diosdado cabello presidente de la asamblea constituyente que rige en venezuela anunció en las últimas horas que dio positivo en un test de detección de covid-19 cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes el resultado positivo en covid-19 desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado informó en twitter diosdado cabello número 2 del gobernante partido socialista unido de venezuela tras el presidente nicolás maduro maduro confirmó también que otro líder del chavismo dio positivo por el nuevo coronavirus omar prieto el gobernador del estado de zulia al oeste fronterizo con colombia región donde se registra el mayor foco de la enfermedad en venezuela la pandemia del coronavirus se está agravando en áfrica y los países de la región deberían prepararse para la peor de las posibilidades advirtió el director de los centros para el control y prevención de enfermedades de áfrica apenas al día siguiente de que el continente pasó el umbral de medio millón de enfermos el total iba por los 522 mil y seguía subiendo al reportarse más de 12 mil muertes la cifra verdadera sin embargo bien pudiera ser mucho más alta ya que escasean las pruebas en el continente sudáfrica es el país africano con más casos al tener más de 224 mil y por primera vez la provincia de gauhtén donde están johannesburgo y la capital pretoria tiene la mayor cantidad de casos en el país con más de 75 mil el 33 por ciento del total un perro en el norte de texas ha dado positivo al covid-19 convirtiéndose en el primer perro de la región en dar positivo a la enfermedad los expertos no recomiendan pruebas regulares de covid-19 en animales y las mascotas no se consideran una amenaza importante para propagar la enfermedad según la comisión de sanidad animal de texas se analizó la presencia de covid-19 en el perro doméstico como medida de precaución después de que se confirmó que sus propietarios eran positivos según el conocimiento actual no hay evidencia de que las mascotas desempeñen un papel importante en la propagación del SARS-CoV-2 a las personas dijo el doctor Andy Schwarz el veterinario del estado de texas haciéndose eco de la orientación de los centros para el control y la prevención de enfermedades y en los deportes el real madrid se impuso por 2 a 0 a la vez gracias a los goles del francés Karim Benzema de penalti en el minuto 10 y del español Marco Asensio tras asistencia del galo en el minuto 49 que mantienen a los locales con 4 puntos de ventaja en el liderato sobre el FC Barcelona y a los visitantes con solo 3 puntos de ventaja sobre el descenso el equipo dirigido por Zinedine Zidane logró abrir el marcador pronto gracias a la falta de Simo Navarro sobre la línea derecha del área defendida por su compatriota Roberto Jiménez y resistió las intentonas del Alavés hasta que tras el descanso duplicó su renta Víctor Laguardia rompió el fuera de juego en un pase filtrado a Benzema y este se encargó de servirle el balón a Asensio en el minuto 50 quien anotó su segundo tanto después de superar una grave lesión de rodilla este es un reporte de Alex Espinal para el reportero Honduras bien amigos para mí ha sido un gran placer haber servido a usted este día dando a conocer las informaciones tanto nacionales como internacionales por medio de este su gran noticiero Info Noticias será una nueva emisión que nos vamos a ver aquí próximamente junto a nuestro director Alex Espinal con permiso pasenla bien buenas noches Dios les bendiga y hasta nuestra próxima emisión Esto fue Sinfo Noticias Te esperamos en nuestra próxima emisión Por ahora visita nuestro diario digital elreportero.hn Somos el reportero Honduras antiquidad animal y ¿se lives dir la